El Barça quiere darle la carta de libertad a un titi y a Pjanic. Voy a explicar por qué esto no me parece ninguna solución a sus problemas. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Esta mañana hemos amanecido con esa portada de Mundo Deportivo, esa información sobre que el Barça estaría dándole la libertad a un titi y a Pjanic. Todo con el objetivo de solucionar el tema de la masa salarial y de hacer espacio a la continuidad de Messi, a la inscripción de Messi. Ya sabéis que, en mi opinión, nunca se trataría de una renovación, puesto que Messi a partir del 1 de julio ya no figura inscrito por parte del Barcelona en la Liga y por lo tanto sería una nueva inscripción. Creo que así lo deja claro el reglamento que regula estas cosas en la Liga y que no me parece discutible, la verdad. Me parece que es bastante claro el asunto. Pero, como digo, estoy bastante atento a todos estos temas que van surgiendo con el Barcelona. Yo os he dicho que es un tema absolutamente apasionante, para los que nos gustan un poco los números y estas cosas. Y la noticia era esa. La noticia es que la parte de la solución para inscribir a Messi es darle la carta de libertad a un titi y a Pjanic. ¿Qué significa dar la carta de libertad? La carta de libertad significa que el club les libera de sus obligaciones con respecto a él, a cambio de no pagarles absolutamente nada. Esto sería como descubrir la pólvora si los jugadores lo aceptasen, porque el Madrid podría coger a Isco, a Marcelo, a Mariano, a Bale y decirles oye, os doy la carta de libertad, me libero de vuestros salarios para el año que viene y adiós muy buenas, ¿no? Evidentemente no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Porque para empezar, los jugadores, lo normal es que no acepten esa carta de libertad. Los jugadores al final han firmado un contrato, creo que un titi hasta 2023 o dos mil... Sí, 2023 creo. Pjanic hasta... Firmó cuatro años el año pasado, por lo tanto tiene hasta 2024 y tiene mucho dinero garantizado en esos años, ¿no? Un titi debe estar ganando, pues, nueve, diez netos. Pjanic una cifra relativamente parecida, supongo. Y evidentemente no van a perdonar tanto, tanto dinero a cambio de nada, ¿no? Evidentemente estas cartas de libertad se suelen dar cuando el club le paga al jugador o todo lo que tiene pendiente con él durante todos esos años o por lo menos una parte importante que el jugador acepta, ¿no? Así que lo primero que hay que decir es que ofrecer la carta de libertad por parte del Barcelona no significa nada, ¿no? Probablemente no tenga mayor consecuencia que simplemente ese intento de liberar a los jugadores, ¿no? Los jugadores lo normal es que lo rechacen, lo normal es que intenten negociar como mínimo pues que les paguen una cantidad importante. Lo que les queda, algo a lo que no está dispuesto ni puede afrontar el Barcelona porque además sería perjudicial, ¿no? Elevaría todavía más su masa salarial si les pagan, por ejemplo, un 70% de lo que les queda pendiente, ¿no? O tendrían que imputar todo a este ejercicio. Así que esa no me parece una solución, pero es que además, imaginaos, ¿no? Imaginaos que los jugadores en un ataque de generosidad inaudito, la verdad, cogen y aceptan esa oferta del Barcelona, ¿no? Imaginaos, ¿qué ocurriría, en mi opinión, que el Barça estaría todavía en peor situación para poder inscribir a Messi el año que viene? ¿Por qué? Lo voy a explicar. Vamos a ver, como os he dicho, ¿no? Una vez que un equipo tiene el límite salarial rebasado, ¿no? Solo le dejan inscribir nuevas fichas, nuevos jugadores, si consigue ahorrar cuatro veces lo que inscribe, ¿no? En el caso de Messi es fácil, ¿no? Con los 100 millones estos que comentamos, que costaría el año que viene, tendrían que ahorrar 400. En el caso de los cuatro nuevos fichajes, de Pai, Agüero, Eric García, Emerson, yo calculo que más o menos superen 36 millones de euros y por lo tanto tendrían que ahorrar 144. Entonces, ¿qué ahorrarían con la salida gratuita, insisto, e improbable, en mi opinión, de Pianich y Untiti? Pues se ahorrarían sus salarios, obviamente, ¿no? Se ahorrarían, pues pongamos que cada uno por hacer las cuentas fáciles gana 20 millones brutos al año, ¿no? Pues estarían ahorrando 40 millones brutos para la temporada que viene. Hasta ahí, perfecta la operación. Pero, ¿qué ocurre? Que, como os dije, ¿no? Las formas de ahorro son ahorro de salarios y plusvalías producidas en venta de fichajes, pero las minusvalías juegan en contra. ¿Y qué minusvalías podría haber aquí? Pues muy evidentes, ¿no? Pianich costó 60 millones de euros el año pasado. Firmó un contrato de cuatro años. La cuenta es fácil, ¿no? Cada año se amortiza 15 millones, todavía le quedarían tres años 45 millones. Si el Barça lo deja irratis, el Barça se mete una minusvalía de 45 millones. Un Titi firmó en 2016 por 25 millones, cinco años. Pero en 2018 renovó. Y renovó más años. Renovó creo que hasta 2023. Más o menos, le deben quedar por amortizar con un Titi unos 6 millones de euros, ¿no? Lo he visto en la cuenta de Twitter del Mozo7, que es una cuenta que siempre os recomiendo seguir, porque es un auténtico crack, además de muy amigo mío. Bueno, pues 6 millones quedarían por amortizar. Perdería 6 millones el Barça. 45 más 6, 51. Ahorro de salario es 40. Minusvalías 51. Es que según mis cuentas, el Barça estaría metiéndose una pérdida a nivel global de 11 millones de euros. Por lo tanto, todavía estaría más lejos de llegar a esos 400 que necesita con Messi. Necesitaría al menos 411, ¿no? Ya no digamos los nuevos fichajes. Así que no me cuadra para nada. No me cuadra para nada esta operativa, sinceramente. Parece muy grandilocuente. Parece una buena solución. Sería una buena solución a largo plazo, ¿no? Eso por supuesto, ¿no? Si mañana cogen un Titi y Pjanic y aceptan la salida, es verdad que le meten una pérdida tremenda al Barcelona este año. Pero a largo plazo, en 2-3 años, el Barcelona seguramente, digamos, que habría amortizado esa inversión, esa pérdida, de alguna manera se habría liberado de esos salarios y a partir del año que viene respiraría un poco más. Pero a corto plazo, que es cuando necesitan inscribir a Messi y a los nuevos fichajes, sería una solución contraproducente, en mi opinión. Algo que iría en contra de ese plan. Así que, sinceramente, no lo veo. No lo veo, ¿no? Se da por hecho, por parte de muchos medios, que Messi va a seguir en el Barcelona. Yo quiero ver cómo. O cambian mucho las cifras. Y cuando digo cambian mucho las cifras, es que Messi acepte bajarse el salario de 100 brutos, pues a una cosa mucho más pequeña, tipo 20-30 brutos como mucho. O ocurre algo así, que oye, cambiarían lógicamente las cosas, ¿no? Cambiaría la situación. O veo realmente complicado que vayan a poder inscribirle. Es que no me salen las cuentas, insisto. Es que hay demasiados jugadores que suponen una carga descomunada de Barcelona y cuya salida es muy difícil que se haga, incluso sin pérdidas. Ya no solo con ganancias, sino incluso sin pérdidas. La misma situación que Pjanic está Coutinho, está Dembélé. Jugadores que, por una situación o por otra, no son ahora mismo atractivos para el mercado porque están lesionados, porque llevan mucho tiempo sin jugar, porque tienen grandes salarios y que todavía tienen un importe bastante grande por amortizar. Por lo tanto, su salida gratuita también supone pérdidas para el Barcelona, ¿no? Así que no sé qué estarán pensando en Barcelona, pero a mí no me cuadra ninguna de las soluciones que estoy leyendo últimamente en los medios. Y yo insisto, yo digo que es casi imposible que siga Messi en el Barcelona porque con las reglas en la mano creo que es prácticamente imposible. Ahora, si se hacen excepciones, ahora, si Messi cambia completamente las condiciones y se baja el salario hasta una cifra ridícula con respecto a la que tiene negociada. Obviamente, si ocurre eso, pues habrá que recalcular todo, ¿no? Pero sinceramente lo veo difícil. Sin más, me despido. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadle un like y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.